Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Migos Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Lo que no se dio ayer... No tiene que interrumpir tu proceso de ventas, ¿ok? Si te fue mal ayer en ventas, no quiere decir que se acabó el mundo, que ya no sirves para las ventas y que no tienes la pasta y que no tienes el equipo, que no tienes la fibra. No, 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 hay días que son malos, así son las ventas, y hay días que son regulares y hay días que son buenos. La idea es tener consistencia, persistencia, pero un bajón no te puede tirar abajo, por favor, que eso quede claro. Lamentablemente sucede mucho en el mundo de las ventas. Un vendedor sale a vender o vende en una tienda o vende por internet o vende a través del teléfono y le va mal un día, una mañana, una tarde y se come un tremendo bajón, ¿ok? No, 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 las ventas son así, no todos los días, ¿ok? No todos los días son excepcionales. Hay días que son maravillosos, que uno vende pero no para de vender, y hay días que la cosa cae flat y no pasa nada, ni tu familia te llama por teléfono, ¿ok? Hay que tomar las cosas con calma, por eso hay que tener consistencia, buscar la consistencia, con una buena actitud, una actitud positiva me refiero, ¿no? Y aprovechar, aprovechar el talento que tienes para las ventas, el entrenamiento de la compañía, sacarle provecho a todo, pero un mal día de ventas no puede, ¿ok? tener resonancia en los siguientes días, un mal día de ventas termina ahí, al día siguiente te despiertas y comienzas un nuevo día, una nueva oportunidad de meterte un billetito en tu cuenta bancaria, ¿qué te parece? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en proceso de ventas, ya regreso, chau chau, desde Coco Look Road, Florida, chau chau, adiós.